Música ¿Qué tal Tukibanda? Pues esta noche nos encontramos en la Colonia Juárez Venimos a una inauguración de un excelente lugar que nos invitaron un foro underground, está ubicado aquí en la calle de Versalles 94 para toda la banda que venga a visitarlo, el lugar tiene un cine club, tiene una zona underground en la cual pueden hacer eventos, está muy chingón este lugar, vamos a conocerlo ¡Au! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.